Se me para el corazón loco a mirarte Hoy que a ti te canto pa' que tú me cantes Es por ti, tú por mí, es por ti, tú por mí Es por ti, tú por mí Estoy puesto pa' ti pa' hacer lo que tú quieras Y se parece si me esperas sola, solida Creo, mami, que tu cuerpo me necesita Y hacemos todas las cosas que tú quieres Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Nada más encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digas Tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti Y mi corazón ando una belleza Síguelo bailando que la música no pare Eh, eh, eh Como a mí me gusta que la noche no se acabe Eh, su canción Y baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte hasta que se acabe Ella engañaba como si nada Ella se preparó Se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque eso es de más Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va No me gusta su criminal Criminal, crey criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal